Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Te abandonaste por ser pobre Me casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Yo te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives feliz y desgraciada Muy sola, muy triste, te quitaron Y sin dinero, sin el cine, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, sin nada Caray, sin, 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 sin nada Caray, sin, 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 sin nada Muy sola, muy triste, te dejaron Y sin dinero, sin el cine, sin nada Caray, sin, 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 sin nada Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Y después Yo te perdoné y hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Oh, oh 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 Gracias.